¡Hey! ¡Hey! Probablemente, venga va que estaremos haciendo un montón de cosas, ¿vale? Bueno, en este caso lo primero que estaremos haciendo será jugar en Roblox Por lo que aquí en pantalla, webmaster del futuro Acuérdate de poner aquí nuestro name tag para que me puedan agregar Y nada tío, se pueden incorporar aquí para jugar conmigo, ¿vale? Pues nada, este ha sido el anuncio Ya saben, aquí vayan a seguirme a Twitch, está aquí en la descripción Y nada, nos vemos en un momentito más Así que nada, ya saben, aquí revienten del botón de like Y suscríbanse, ya que de esa forma me apoyan infinitamente Y ahora sí que sí, yo soy de Master Javi Y nos vemos en el próximo directo